Amigos, ahora vamos a Costa Rica porque allí se realiza un allanamiento en la casa del ex presidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. El contacto es con el periodista Armando Gómez. Armando, cuéntanos. En efecto, Gustavo, se llevó a cabo una diligencia judicial que la defensa de Oscar Arias prefiere no denominar allanamiento, en la cual se revisaron tres lugares de la casa de Oscar Arias Sánchez relacionados con una investigación por dos supuestos delitos sexuales que habría cometido el exmandatario y premio Nobel de la Paz de Costa Rica contra dos mujeres hace cerca de cinco años. Armando, ¿qué están buscando? ¿De qué se trata esta diligencia entonces? Lo interesante de esta diligencia es que se basa en las descripciones que han dado, en el relato que han dado estas mujeres en sus acusaciones. Y lo que busca es tratar de reconstruir y por eso se tomaron fotos y se grabaron videos para tratar de reconstruir y se nos ha adelantado extraoficialmente que se los mostrará a ellas para ver si eran los lugares correspondientes donde habría presuntamente ocurrido los abusos por parte del exmandatario. Pero aquí lo interesante es ver la declaración de uno de los abogados defensores de una de las ofendidas, en este caso, Yasmín Morales, exreina de belleza. Veamos la declaración del señor Rafael Rodríguez. Es importante hacer ver que en este caso la inspección se realiza tres o cuatro años después de la ocurrencia y puede hacer que efectivamente la descripción de la casa no se ajuste por algún cambio o por alguna modificación estética que se haya hecho. Pero eso queda documentado en video, en fotografía y en un acta que hoy día se ha hecho por la fiscalía. ¿Y coincidencias? Es que las coincidencias son de acuerdo a lo que se dicen en las manifestaciones y efectivamente nosotros, por lo menos en la parte de mi representada, consideramos que hay algunas divergencias porque hay algunos cambios, por lo menos en la ubicación de los muebles y los muebles. En otras palabras, alteraron. No es que se haya alterado, es que recordémonos que esto es una cuestión de hace cuatro años, que puede hacerte que efectivamente dentro de esos cuatro años hayan existido algunas modificaciones. Entonces, los muebles se cambian, la ubicación de los muebles se puede cambiar y probablemente esta diligencia se les muestra a las víctimas y ellos dirán si efectivamente los muebles que están y los muebles que hay eran los que abrían en el momento en que ellas indican que se han hecho. Armando, Armando Gómez está en Costa Rica con esta diligencia judicial que se está practicando a la residencia del ex presidente Oscar Arias. Armando, te pregunto, importante, ya mucho se hablaba en Costa Rica que, bueno, el rumor era que parecía que este caso de Oscar Arias no había prosperado, no había avanzado. Ahora, con esta diligencia, ¿podría entonces volverse a hablar de estos casos de abuso sexual en donde se está señalando al ex presidente y premio Nobel de la Paz? Vamos a ver, Gustavo, hay varios componentes interesantes en cuanto a esta investigación, porque recordemos que esto es una investigación que todavía no se ha convertido en una causa propiamente formal. Recordemos que primero fueron una serie de acusaciones, en este caso dos por la vía judicial, que se judicializaron e incluso se volvieron parte, se tipificaron como parte de una denuncia por un presunto delito. Esta investigación se ha venido hablando de ella desde febrero de este año, debido a que no solamente estas dos mujeres relataron abusos por parte del exmandatario Oscar Arias Sánchez, sino que también por lo menos otras dos mujeres hablaron de situaciones en las cuales se vieron acosadas o incluso violentadas sexualmente por parte del exmandatario. Hay que aclarar que estas nueve acusaciones no trascendieron en la vida legal y algunas de ellas, incluso por el tiempo, ya habrían expirado o ya habría caducado su... o habría prescrito su plazo de presentación. Y como bien destaca usted, Gustavo, en los próximos días se espera seguir escuchando más sobre este caso. Recordemos que esta diligencia que se realizó en la casa del expresidente Oscar S. se realizó por voluntad propia y a petición del propio exmandatario. Y precisamente de ese tema hablamos con Gloriana Valladares, una de las abogadas que fueron parte del equipo de la defensa del exmandatario. Realmente pendiente de parte nuestra. En este momento estamos esperando una serie de circunstancias que se lleven a cabo para efectos de hacer otras peticiones. Doña Gloriana, ¿hubo algún secuestro de alguna pieza, algún expediente de la casa del expresidente o solamente fue una revisión? Ninguna, precisamente porque la diligencia propiamente es solicitada por la defensa, por lo tanto no es una diligencia de allanamiento en donde se entra a la fuerza. No, más bien nosotros estamos abriendo las puertas para que se verifique la situación real de la casa de don Oscar y donde dicen estas señoras que suceden los hechos. Es cosa que es totalmente de interés nuestro precisamente porque a la hora de revisar el espacio físico y confrontarlo con las versiones es totalmente inconsistente, son incongruentes las versiones. Bueno, estamos viendo parte entonces de las posiciones tanto de los abogados acusadores como los defensores de Oscar Arias en este caso y me imagino que va a continuar algunas otras diligencias que hacer, están planteadas, Armando. Gustavo, no te pude escuchar esta última pregunta, esta última parte de la pregunta, si por favor me la repites. Sí, preguntaba que si tienes información de otros procedimientos, otras actuaciones, otras visitas que podría realizar la fiscalía en la investigación de este caso contra Oscar Arias. Sí, efectivamente, Gustavo, sí hay otros hechos que se van a seguir revisando en este caso, en esta investigación, que es precisamente petición de los pasaportes del exmandatario, no para hacer un impedimento de salida, sino para revisar los hechos relacionados con este caso y también, bueno, verificar también los hechos relatados por estas dos mujeres que afirman que supuestamente Oscar Arias las habría aposado. Recordemos que las acusaciones penalmente, tipificadas penalmente, que han presentado estas dos mujeres, una activista antinuclear y también psiquiatra Alexandra Arte Von Herald, es precisamente el delito de abuso sexual, perdón, violación sexual, y por parte de la ex reina de belleza, Yasmín Morales, por parte del delito de abuso sexual. Entonces, se entiende que las diligencias van a seguir en este campo, sobre todo para esclarecer un poco las versiones. Y ahora lo que queda es que incluso, según se nos ha adelantado por parte de los abogados, tanto de la defensa como de estas dos mujeres, como del propio exmandatario, es que estas mujeres vean esas fotos, esos videos, y también corroborar si están relacionadas con el tema del relato que ellas presentaron en su momento, en febrero de este año, relacionado con este caso del expresidente Oscar Arias Sánchez. Un caso que ha salpicado y ha conmovido también, o ha llamado la atención, sobre el tema del abuso sexual hacia las mujeres en Costa Rica. Gustavo. Bueno, Armando, muchas gracias. Vamos a estar pendientes entonces de tus informes sobre este caso, que vuelve a aparecer en la palestra pública. Muchas gracias. A la orden, Gustavo. Armando Gómez, periodista de C24, desde San José de Costa Rica, con esta información que también está en desarrollo, las visitas o allanamientos por parte de la Fiscalía para verificar la situación entonces actual de la casa de Oscar Arias, acusado por dos mujeres de abuso y violación sexual. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!